Bueno, muy buenos días a todos, a todos los representantes de las distintas entidades que nos están acompañando en estos eventos de transformación digital. Mi nombre es Nilsson Fuentes, voy a ser su panelista durante estas dos horas, donde la sesión va a estar enfocada a desarrollar dos productos tipo que hemos proporcionado para ustedes. Uno va a ser el catálogo de sistemas de información y el segundo va a ser el catálogo de infraestructura tecnológica, de elementos de infraestructura tecnológica. Entonces, recordarle las reglas básicas. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor apagar las cámaras para mejorar la señal de transmisión. Por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden hacerlas a través del chat, del chat que tiene a continuación, a su lado derecho. Y por favor, no olvidar diligenciar el formulario de asistencia, que también el link lo vamos a compartir en el chat. Recuerden que registrarse suma puntos hacia la certificación como líder de transformación digital. Bueno, recordarles que estamos en la estrategia de Máxima Velocidad 2020. No se olviden participar en los diferentes retos y diferentes circuitos en la página máximavelocidad.gov.co. La idea es que accedan a la zona privada, se inscriben a los retos y, bueno, participen activamente. También quiero recordarles que si tienen solicitudes de temas específicos, pueden conectarse a la página www.utttransformaciondigital.com. Entonces, la idea aquí es que seleccionen cuáles de los temas requieren más ayuda, más asistencia. Los servicios disponibles para esta categoría y, bueno, aquí diligencien los datos, los datos completos de la ayuda que necesitan. Listo. Entonces, la sesión de hoy va a estar estructurada en dos partes. En la primera vamos a explicar aspectos muy, muy básicos de lo que es el catálogo de sistemas de información, cómo caza este artefacto dentro de la arquitectura empresarial. Y en la segunda, y después de explicar esto, pues vamos a resolver un taller, un taller, un taller en vivo, donde vamos a diligenciar el catálogo de sistemas de información. Dentro del link que les van a compartir también en el chat, van a poder descargar un archivo de un catálogo de sistemas de información ya diligenciado, unos ejemplos ya prediligenciados. Entonces, la idea es que esto les sirva a ustedes de guía para que puedan resolver muy rápidamente el diligenciamiento de este artefacto de arquitectura empresarial. En el segundo segmento vamos a ver el catálogo de elementos de infraestructura tecnológica. Va a ser la misma dinámica, vamos a explicar unos aspectos básicos del tema de infraestructura, de lo que contiene el catálogo, y también vamos a hacer un taller diligenciando los campos de la infraestructura tecnológica de cada una de las entidades. La misma dinámica, aquí la idea también es que descarguen, en el link que también les vamos a proporcionar en el chat, descarguen ese artefacto, descarguen ese artefacto del catálogo con los registros ya prediligenciados. Entonces, permítame un segundo. Sin más preámbulos, pues ya damos inicio a la sesión. Un segundo por acá. Listo, catálogo de sistemas de información. Entonces, los que asistieron, para las personas que asistieron al evento de arquitectura empresarial, vimos esos elementos dentro de la arquitectura, ¿cierto? Vimos qué son las capacidades de una organización, de una entidad. Esas capacidades, cómo son operacionalizadas a través de procesos o procedimientos, y esos procesos y procedimientos, cómo son soportados o son compuestos por funcionalidades de sistemas de información, ¿sí? Por funcionalidades que proporcionan sistemas de información. Y, asimismo, estas funcionalidades, cómo acceden o cómo gestionan entidades de información. De pronto, no ahondamos mucho en el tema de entidades de información. Lo haremos en la próxima sesión que se llama Gobierno de Datos, que será dentro de dos semanas. Pero sí vimos a fondo el tema de sistemas de información, ¿sí? Cómo los sistemas de información proveen funcionalidades para que esas funcionalidades soporten esos procesos y esos procesos materialicen esa capacidad, ¿sí? Así mismo vimos cómo los sistemas de información son ejecutados por infraestructura tecnológica, ¿sí? A través de infraestructura tecnológica, como servidores de aplicaciones, servidores físicos, servidores virtuales, etc. Entonces, dentro de la arquitectura empresarial, dentro de nuestro modelo de arquitectura, vamos a enfocarnos en este lineamiento del modelo de arquitectura empresarial que se llama Catálogo de Sistemas de Información, ¿sí? Específicamente, esta sesión está enfocada a desarrollar ese producto. ¿Para qué? Para que tengamos victorias tempranas en dar esos primeros pasos de la transformación digital precisamente a través del dirigenciamiento de esta información, de esta información que es importante para empezar nosotros a construir y a estructurar nuestra arquitectura empresarial de cada entidad. Listo, tenemos el sistema de información, o sea, tenemos nuestro catálogo de sistema de información. ¿Qué va a contener ese catálogo? Va a contener información relacionada con las funcionalidades que provee cada uno de esos sistemas, las entidades de información que gestiona, así, más como información de entrada y de salida de ese sistema de información. Atributos de calidad, atributos de calidad, lo vamos a ver a fondo ahorita más adelante, pero pues es todo lo relacionado con todos los aspectos de calidad de un sistema que no necesariamente obedece a temas funcionales, sino los temas más no funcionales. Aspectos técnicos de la estructura del sistema de información, pues básicamente son temas de en qué lenguaje está desarrollado y en qué sistema operativo está corriendo. Y datos de gestión, datos, aquí vamos a consolidar los datos de, por ejemplo, de contacto a nivel de soporte, a nivel de soporte funcional y de soporte ya de aplicación, de soporte técnico. Entonces, en resumen, el catálogo del sistema de información va a encapsular estas, estas, esta información, estos datos que nos van a servir nosotros precisamente, pues para empezar a estructurar nuestra arquitectura empresarial. Bueno, vamos con el tema de las funcionalidades. Como lo vimos en arquitectura empresarial, recuerden que las funcionalidades que proveen los sistemas de información es el aspecto más importante, porque la funcionalidad prácticamente la que me engrana, me va a engranar con los procesos de la entidad. Entonces, en este caso tenemos dos tipos de funcionalidades. Tenemos la funcionalidad orientada a tareas de un proceso, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, calcular factura. Está orientado a un proceso. Creo que en el ejemplo de arquitectura hemos visto que había un proceso de recaudo y liquidación de impuestos. Entonces, esta funcionalidad específica, pues es, 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 es necesaria para ese proceso, ¿sí? Tenemos el de gestionar solicitud de creación de ciudadano, otro ejemplo, o generar reporte de contribuyentes morosos. Entonces, fíjense, fíjense en la primera parte de cómo debemos nosotros empezar a redactar las funcionalidades de los sistemas de información, ¿sí? Entonces, la idea es que lo hagamos de una forma uniforme, ¿sí? Y el proceso es que nosotros primero pongamos un verbo infinitivo de la función que se va a hacer y ese verbo infinitivo, por ejemplo, aquí calcular, va a estar acompañado generalmente de un sustantivo relevante para el negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, calcular es el verbo infinitivo, factura es el sustantivo relevante para el negocio. Recuerden este concepto porque incluso cuando veamos el tema de gobierno de datos, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es, vamos a tener que tener inventariado precisamente estos sustantivos, ¿sí? Y vamos a tener que mirar estos sustantivos en qué sistemas o en qué herramientas o incluso en qué documentos están gestionando, ¿sí? Pero entonces, fíjense la primera cosa, las funcionalidades orientadas a tareas en un proceso generalmente están enfocadas, generalmente están enfocadas a proporcionar funciones, pero también a proporcionar acciones sobre esos sustantivos relevantes para el negocio, o sea, sobre esa información relevante para el negocio. Entonces, vamos con lo mismo. Aquí tenemos los ejemplos, calcular factura, gestionar solicitud de creación de ciudadano y generar reporte de contribuyentes morosos. Entonces, generar es el verbo sustantivo, el reporte de contribuyentes morosos es un sustantivo relevante para nosotros. Tenemos otro tipo de funcionalidad, funcionalidad orientada a tareas transversales a todos los procesos, ¿sí? Digamos que no está orientado a un solo proceso, sino que tiene un propósito mucho más transversal, mucho más general. El más común para todos los que usamos todos los días es el de autenticar y autorizar al usuario, ¿sí? Almacenar documento, gestionar expediente, enviar y recibir correo electrónico. Entonces, son como muy, son funcionalidades muy genéricas que las necesita usar prácticamente todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos que nosotros tengamos de la entidad. Por lo menos los procesos misionales, los más importantes, van a tener que usar casi todas estas funcionalidades. Entonces, como para identificar qué tipo de funcionalidades son las que nos proveen nuestros sistemas de información. Recuerden, lo más importante para nosotros en este momento en la arquitectura empresarial es la funcionalidad como tal que nos proveen estos sistemas. Tenemos, listo, vamos con el siguiente tema. Ya tenemos funcionalidades. El siguiente dato relevante en nuestro catálogo de sistemas de información es como tal la información, la información que suministra. La información de entrada y la información de salida realmente. O sea, lo que, la entrada es lo que yo le voy a ingresar al sistema para que ejecute una funcionalidad y la salida es como la información que produce como tal este sistema como consecuencia del proceso de ejecutar esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, tenemos entidades de información de entrada, entidades de información de salida. Recordemos, entidad de información, entidad de información. Este concepto, desde este momento, aprendámonoslo, está en el metamodelo, está en el modelo de arquitectura empresarial que mostramos en el taller de arquitectura, de arquitectura para todos. Recordemos, entidad de información es sustantivos relevantes para el negocio que me agrupan datos, ¿sí? Aquí no vamos a, digamos que no vamos a tener, no vamos a tener una visibilidad a nivel de detalle de los datos. Aquí no vamos a especificar datos como, deme el nombre del ciudadano, deme la dirección puntual del ciudadano, o bueno, deme el teléfono, el celular del ciudadano. Bueno, no, aquí vamos a, vamos a involucrarnos o vamos a empezar a eligenciar, son entidades agrupadoras de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ciudadano como tal es una entidad agrupadora de datos, que agrupa datos como nombre, cédula, teléfono. Contrato es otra entidad agrupadora de datos y es un sustantivo relevante para el negocio. Una solicitud, una queja, un reclamo, son sustantivos agrupadores de datos. Entonces, la idea es que nosotros, de lo que debe ingresar al sistema, pues identifiquemos esos sustantivos que yo debo, esa información que yo debo ingresar al sistema para aplicar o para que se ejecute una funcionalidad del sistema de información. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Tenemos como ejemplo el sustantivo relevante para negocio, o sea, entidad de información, factura, impuesto, contribuyente, solicitud ciudadano, denuncia, petición, solicitud de pago. Todas estas son agrupadores de datos. Estas podrían incluso relacionarse con otras entidades de información y, bueno, y son relevantes para el negocio. Entonces, lo mismo, así como el sistema de información, yo le ingreso información. En este caso, entidades de información de entrada, también el sistema como tal me puede generar nuevas entidades de datos, ¿sí? O sea, como resultado del diligenciamiento de nuevas entidades de datos. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la autorización licencia, es una entidad de salida dentro de este sistema de información, ¿sí? Yo aquí hice una solicitud de entrada ciudadano y la salida de esto fue otra entidad que fue autorización licencia, por ejemplo. Pago realizado, radicado solicitud, impuesto generado. Estos son posibles ejemplos de lo que son entidades, entidades de información relevantes para el negocio. Entonces, recordemos, mire, todos son sustantivos, ¿sí? Todos son sustantivos relevantes de negocio, todos son agrupadores de datos. Entonces, no necesitamos llegar al dato, al detalle del dato para diligenciar este campo del catálogo. Entonces, ya vamos con dos, ¿cierto? Ya vamos con funcionalidades. El catálogo nos va a pedir funcionalidades, nos va a pedir entidades de información de entrada y de salida. Y lo tercero va a ser fortalezas y debilidades, ¿sí? Hay dos campos que llaman, dígame las fortalezas como tal de ese sistema de información y dígame las debilidades de ese sistema de información. Para darle un poco de estructura a ese, y no sea como tan subjetivo, el tema de fortalezas y debilidades, hay un concepto que se maneja en arquitectura de software que se llaman atributos de calidad, ¿sí? Atributos de calidad son aspectos que deben tener un sistema, un software, que hacen que el sistema sea de calidad, o sea, que se comporte de una manera que sea de alta calidad frente a las personas que lo usan, ¿sí? Generalmente nosotros siempre asociamos la calidad frente a los requerimientos funcionales, ¿sí? Si los requerimientos funcionales se cumplen a completitud, si no me genera errores, si las validaciones de reglas de negocio se ejecutan correctamente, si lo que yo aliento al sistema y lo que me saca es correcto, a veces asumimos que ahí el sistema ya es de calidad, ¿cierto? Sin embargo, hay otros aspectos que no son tan visibles para el usuario, no son tan perceptibles para el usuario final, que hacen que el sistema, o sea, hacen que el comportamiento del sistema tenga o no, digamos, un comportamiento de calidad o no, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo. Digamos que las funcionalidades de un sistema están, sí, se ejecutan, digamos que pasa el set de pruebas funcionales y se ejecuta de manera correcta y no tiene errores, no tiene errores funcionales. Pero si el sistema cada tres horas tiene una indisponibilidad de cinco minutos, pues es un sistema que no es de calidad, ¿sí? A pesar de que tiene toda la funcionalidad, ¿sí? Ejecutándose correctamente, no es un sistema de calidad porque no está disponible en el momento que se necesita. Lo mismo, por ejemplo, si es un sistema que cumple con su funcionalidad, pero definitivamente es bastante engorroso de usarlo y se requiere mucho tiempo para, por ejemplo, ingresar una solicitud. En ese caso, hay un atributo de calidad que es de usabilidad que va a tener que trabajar ese sistema, pues, para que el sistema sea de calidad. Yo lo puedo llamar que, yo lo puedo llamar sistema de información con alta calidad, ¿sí? Entonces, vemos eso, los atributos de calidad son esas características del sistema que no son perceptibles para el usuario, pero que son indispensables para que el sistema realmente sea de alta calidad. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí es cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí comportamiento en el tiempo. Graben que las funciones del sistema se ejecutan en el tiempo requerido. O sea, aquí van los tiempos de respuesta, ¿sí? Entonces, si tengo 5 usuarios conectados al sistema y me responden 5 segundos, está bien. Si se conectan 100 usuarios al tiempo y me sigue respondiendo a los 5 segundos de tiempos de respuesta, por ejemplo, en una transacción, podría llamarlo que cumple con ese aspecto de calidad de ese sistema, ¿sí? Entonces, si ya, por ejemplo, necesito atender más de 150 personas concurrentes y el usuario ya empieza, digamos que el sistema ya empieza a contestar ya en 10 o más de 10 segundos, pues aquí ya tenemos una debilidad del sistema como tal, ¿sí? Ya no es una fortaleza, sino empieza a ser una debilidad. Entonces, recordemos, aquí estamos hablando de fortalezas y debilidades en los atributos de calidad. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos un set, esto es el nombre técnico, no necesitamos aprenderlo, esto es un árbol de utilidad, ¿sí? Generalmente es, yo clasifico todos los aspectos que hacen que mi sistema sea de calidad y aquí la definición, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a tener como ayuda el catálogo de sistemas de información. El catálogo de sistemas de información, digamos que tiene una ayuda donde dice, venga, ponga como fortalezas, puede, todos estos atributos de calidad los puede poner como fortalezas o los puede poner como debilidades. Escoja cuál, escoja cuál va a ser, cuál es fortaleza actualmente y escoja cuál es debilidad actualmente. Entonces, mire, aquí tenemos temas de operabilidad, facilidad del sistema de integrarse, tenemos operabilidad, grado en que un sistema tiene atributos que hace fácil su operación y control, eso es más para las personas de operación, pues que pueden monitorear más fácilmente el sistema, protección contra errores de usuario, tiene atributos de calidad de accesibilidad, por ejemplo, los que tienen requerimientos especiales, pues puede ser una fortaleza, una debilidad. Recordemos que estos requerimientos especiales, pues ya son de obligatorio cumplimiento en los sistemas de información. Tenemos importantísimo los atributos de calidad relacionados con disponibilidad. Si es una aplicación de emisión crítica que tienen que estar asociando, por ejemplo, los ciudadanos en el día a día, pues este atributo de calidad es indispensable. Tenemos atributos de calidad enfocados a tolerancia a fallos, en caso de que, por ejemplo, tenga una aplicación de emisión crítica y me falle uno de los elementos, me falle un elemento del hardware, me falle la memoria, me falle el disco, me falle el procesador o cualquier elemento del hardware, digamos que el sistema pueda recuperarse casi que automáticamente. Entonces, el grado de recuperación, pues me indica si el sistema es de calidad o no es de calidad para el tema de tolerancia a fallos. Tenemos el tema de recuperabilidad, pues todos los esquemas de recuperabilidad. Entonces, si un sistema por algún motivo, pues también se ha afectado y se queda disponible, pues en cuánto tiempo vuelve a lograr esa recuperabilidad. Si lo hace automático, tiene que ser manual, una restauración. Bueno, tenemos todos los aspectos de confidencialidad. Importantísimo, pues todo el tema de que las personas no autorizadas no accedan a las funciones, a la información que tiene el sistema. Tenemos el tema de integridad de los datos, pues que precisamente se impida que intrusos ingresen al sistema y alteren la información. Tenemos temas de no repudio, está súper importante, incluso para las entidades públicas, que todas las acciones no puedan ser repudiadas. O sea, si yo hice algo en el sistema, el sistema tiene la garantía de probar que yo hice esa acción. No hay forma de que yo repudie esa acción que yo hice en el sistema. Tenemos el tema de modularidad. Obviamente modularidad es un, entre más modular sea un sistema, mucho más, se va a comportar mucho mejor. Esto facilita incluso el tema de la mantenibilidad y la facilidad en pruebas. Tenemos el tema de reusabilidad. Grado en que un sistema puede reusarse. El tema, por ejemplo, de que yo en un sistema pueda producir o pueda construir servicios web para que puedan ser usados por otros sistemas. Entonces, ese grado también lo podría yo medir dentro de las fortalezas o debilidades. Tenemos modificabilidad. Esta modificabilidad es el dolor de cabeza de la mayoría de las entidades, tanto públicas como privadas. Uno de los temas del software es que yo constantemente tengo que estarle haciendo cambios. Tengo que estar evolucionándolo, creciéndole su capacidad funcional, o sea, insertándole nuevas funcionalidades. Entonces, cada vez que yo modifico funcionalidades, estoy afectando componentes de software. Entonces, la idea es que yo cuando modifique un componente de software, esa modificación tenga un mínimo, mínimo, mínimo impacto en los demás componentes de software. Entonces, a eso se referencia el tema de la modificabilidad. Facilidad en pruebas. Aquí está enfocado, por ejemplo, el tema de que yo el sistema lo pueda fácilmente desplegar en otros ambientes de prueba. O sea, pueda rápidamente armar un ambiente de pruebas de un sistema. Facilidad de instalación. Grado en que el sistema puede ser instalado exitosamente en un ambiente específico. Digamos que, por ejemplo, los que ya usan despliegue continuo, toda la estrategia o todas las técnicas de integración continua y despliegue continuo, pues, se dan cuenta que es una fortaleza grandísima para esos sistemas que implementan eso. Y la facilidad de reemplazo. La facilidad de reemplazo es que, ¿qué pasaría si yo como entidad decido reemplazar este sistema? O sea, decido darle de baja y reemplazarlo por uno nuevo. O sea, ¿los demás sistemas se van a ver afectados o posiblemente ni se enteren de que yo reemplace el sistema? Entonces, todos estos son aspectos, ¿sí? Son atributos de calidad que a mí me definen, me definen si el sistema puede ser de calidad o no es de calidad, ¿sí? O sea, hacemos una evaluación diferente a lo que son las funcionalidades como tal. Las funcionalidades de los sistemas. El siguiente tema que tenemos en el catálogo son aspectos técnicos básicos del sistema de información. Entonces, tenemos, bueno, pues, digamos, si se construyeron, si se construyó con base en módulos, entonces, especifica cuáles son los módulos funcionales de ese sistema. Cuáles son los lenguajes de programación o los frameworks de programación que se construyeron en caso de que sea sistema in-house, ¿cierto? O sea, sistema construido a la medida. También especifique si usted lo adquirió, usted adquirió un sistema comercial, ¿sí? Algo así parecido como SAP o como Sigo o como Mónica. O usted lo construyó a la medida, ¿sí? Porque, pues, están las dos posibilidades. Y especifique datos del fabricante, ¿no? En el caso de que sea un software comercial, pues, ponga los datos del fabricante. En el caso de los aspectos técnicos en la ejecución, o sea, cuando yo ejecuto el software, pues, también hay que una información que tocar, pues, que es básica, que es el sistema operativo. Si es Windows, Linux, la versión, el motor de base de datos en que corre, en que corre como tal los, en donde están enojados los datos. Esquemas de integración con otros sistemas, ¿sí? Que son web services, por archivo plan, FTPs, bueno. Y, bueno, los esquemas de integración con otros sistemas y los esquemas de integración, ¿sí? Lo que mencioné anteriormente. Listo. Y, por último, en el catálogo pedimos datos de gestión. Datos de gestión es, bueno, pues, necesitamos datos para que rápidamente podamos ubicar el programa de soporte, el vencimiento del soporte, área irresponsable técnico, por ejemplo, el área de tecnología de información siempre, generalmente, no digo en todas las entidades, pero generalmente hay un responsable, ¿no? En otras entidades, pues, hay una sola persona en el área de tech que es responsable de todo, pero digamos que en estructuras más grandes, cuando ya los ecosistemas de aplicaciones, el número de aplicaciones que gestiona la entidad es muy grande, pues, generalmente, es muy usual que haya un solo responsable de soporte por aplicación, ¿sí? También hay un área irresponsable funcional. Funcional prácticamente es el que decide qué hacer con la aplicación, ¿sí? El responsable funcional es el que prácticamente lidera como los requerimientos funcionales que deben desarrollarse en el sistema de información. Tenemos también temas de los esquemas de licenciamiento. Lo vamos a ver más adelante en el catálogo, pues, ya tenemos, digamos que hay muchísimos esquemas de licenciamiento. Tenemos unos de ejemplo, pero digamos que hay esquemas tan sencillos, tan complejos como quieran los proveedores. La verdad, hay licenciamiento incluso a nivel de cores de procesadores, ¿no? Si yo instalo el sistema en un procesador con dos cores, es más barato que si lo instalo en un computador con cuatro o seis cores de procesamiento. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que este esquema de licenciamiento es bastante, bastante dinámico. Entonces, sí toca anotarlo, toca licenciarlo dentro del catálogo. Tenemos el tipo de evolución del sistema. Si es un sistema que, pues, simplemente decido mantener, no es tan crítico, simplemente tengo que mantenerlo estable para mis básicos. O debo estar evolucionándolo constantemente porque es de misión crítica y constantemente me toca aumentar las capacidades o ya es un sistema que le quiero dar de baja. Y tenemos una casilla que es la documentación funcional y técnica relacionada. Simplemente, pues, todo lo que esté relacionado con manual funcional, manual de instalación, arquitectura. Si tenemos la arquitectura excelente, si tenemos la arquitectura de software para que sea construido el sistema, pues, todo esto se debe relacionar en el catálogo de sistemas de información. Y, por último, tenemos los ANS, acuerdos de niveles de servicio, ¿sí? Generalmente, las entidades, pues, esto lo saben mucho más incluso los que ya tienen implementado, por ejemplo, ETIL, el marco de referencia ETIL. Que es donde yo defino, venga, yo doy unos servicios de TI a las demás áreas, ¿cierto? Pero, pues, ese servicio de TI tiene unos acuerdos, tiene casi como un contrato, ¿cierto? El contrato es, venga, si usted le aparece una consulta del sistema, si algo de pronto no sabe usar muy bien o no entiende el sistema, usted puede llamar a la mesa de servicio y pedir soporte para eso. Entonces, hay tiempos de atención, digamos que la entidad generalmente define tiempos de atención para ese tipo de solicitudes. Entonces, también tenemos solicitudes, no, venga, es que ya el sistema me está generando un error, ¿sí? Cada vez que yo le pongo una tilde, ¡pum! El sistema le pasa algo, o sea, el sistema no deja de funcionar en el momento. Entonces, puede ser una insistencia, eso se puede clasificar como una incidencia de impacto menor y tendrá unos tiempos de respuesta acordados con el usuario, con los usuarios. Asimismo, tendremos solicitudes por errores de datos, ¿sí? Digamos que hay un problema de calidad de datos, necesito que me lo reservas rápidamente al área de soporte. Entonces, también para eso habrán tiempos de respuesta por parte del área de soporte de TI. Y también ya tenemos las solicitudes ya fuertes de desarrollo, ¿sí? Tenemos una solicitud de mantenimiento correctivo, ya es un error recurrente, es un error que ya está afectando a todos los usuarios. Ya viene tiempo afectando, entonces se hace la solicitud y para esa solicitud de mantenimiento correctivo, pues también habrá unos tiempos de respuesta. El mantenimiento adaptativo también, digamos, mantenimiento adaptativo es que... Esto generalmente, mantenimiento adaptativo va más interno, son mantenimientos más enfocados a actualizar las versiones de software, actualizar todo lo que es como tal el software. Esto es más interno de TI, pero pues también generalmente se dan unos tiempos de esos mantenimientos. Y tenemos también tiempos de atención de mantenimiento evolutivo, aunque pues digamos que este mantenimiento evolutivo, los tiempos pueden cambiar de acuerdo al tipo de mantenimiento que se requiera hacer. Pero lo que quiero decir con esto es, generalmente, generalmente, las áreas de TI deben proporcionar unos acuerdos de tipos de respuesta, unos acuerdos de niveles de servicio hacia las demás áreas, ¿sí? O sea, una área no me puede pedir un cambio o una resolución de un defecto y el área de TI debe demorarse una semana en resolverlo. Los acuerdos tienen que quedar explícitos y la idea es que queden explícitos en el catálogo de sistemas de información. Listo, muy bien. Entonces, ya pasando muy rápidamente como por los aspectos más relevantes que debemos diligenciar en el catálogo de sistemas de información, vamos a dar inicio al taller. Antes de esto, por favor, no olvidar, en este momento, para todos los que estén conectados y nos estén acompañando, por favor, no olvidar llenar la asistencia en el link que les van a compartir en este momento en el chat. Para los que estén recién llegados, pues, pueden registrarse en la asistencia y, así mismo, pueden ya descargar, la idea es que descarguen los, descarguen los Exceles. Tienen un Excel, el Excel que tienen es el que en este momento yo voy a usar para diligenciar, para hacer un ejemplo de cómo se diligencia el catálogo de sistemas de información. Y hay otro Excel con ejemplos, ¿sí? Hay ya unos ejemplos un poco más concretos. Entonces, la idea es que también seguíen, seguíen, seguíen de los ejemplos para que puedan rápidamente diligenciar estos, estos, este catálogo de sistemas de información. Después de este taller, vamos a dar un espacio, un espacio a preguntas, ¿sí? Vamos a dar un espacio a preguntas de las que estén publicadas en el chat. Listo. Entonces, damos inicio a, vamos a dar inicio ya al taller. Vamos a, voy a compartir mi catálogo de sistemas de información. Nilsson, ¿puedes compartir tu cámara? Ah, no, está compartido. Perdón. Listo. ¿Ya? Ya me viene ahí. Listo. Sí, perfecto. Listo. Aquí tenemos el catálogo de sistemas de información. Es un Excel, ¿sí? Es un Excel. Tiene dos, tiene tres pestañas, pero bueno, no nos importa, son estas dos pestañas, ¿cierto? Aquí es donde vamos a diligenciar la información, la que, la que expliqué anteriormente en las, en los slides. Y aquí también, en esta pestaña, hay unos ejemplos de respuesta, pues, como de los campos que más, de pronto más inconvenientes puede causar, ¿sí? A las entidades de diligenciar, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de, cuando diligenciamos el tema de funcionalidades, pues, aquí hay un ejemplo de, de cómo yo puedo redactar una funcionalidad, ¿sí? Cómo identifico yo una funcionalidad y cómo la puedo redactar. Lo mismo, un ejemplo a nivel de los procesos que podría soportar los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, gestión financiera, gestión contractual de agentes, fiscalización de operaciones. Tenemos un ejemplo de los datos de entradas y los datos de salida, ¿sí? Como ven acá, los ejemplos están enfocados a sustantivos relevantes para el negocio. Solicitud contrato, solicitud licencia, solicitud de datos, petición ciudadano, denuncia, reclamo. Todo esto puede ir como entrada y unos ejemplos de salida. Un contrato puede ser una salida, una licencia, una resolución, petición es otra salida, ¿sí? En este campo también tenemos ejemplos de licenciamiento. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos cuatro licencias a perpetuidad, mil usuarios conectados. Estas son las más comunes. Fíjense, en esta que yo les hablé, instalación en cuatro cortes de procesadores. Es otro esquema de licenciamiento, que lo tienen varios, por ejemplo, Oracle lo tiene muchas, en muchos de sus software, tiene este esquema de licenciamiento, por ejemplo. Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden coger, ¿sí? Pueden coger para ayudarse a diligenciar su catálogo de sistemas de información. Los tipos de integración, pues aquí tratamos de abarcar como lo más importante, ¿no? Incluso algunos ya viejos. Tenemos el tema de web service, redes, de Belín, cuantos entrebases de datos, com. Estos son entre componentes de aplicaciones.net, por ejemplo. Socket binario. Este es como nativo. Muchos tienen nativo el socket. Estos son colas. Colas en Java, colas en MQ y M. Colas en Microsoft, MSMQ. Tenemos integraciones con FTP o con SFTP. Tenemos integraciones con SSH. Con LDAP, con Corva. RMI, Database Connection. Cuando es una conectividad directa, usamos un adaptador de conexión hacia datos. Esta, por ejemplo, si ya alguna entidad exploró este nuevo esquema de integración, GraphQL. Entonces, pues aquí ya lo tenemos. Aquí lo pueden incluso referenciar o por este. También tenemos ejemplos de las fortalezas y debilidades. Estos están muy redactados para que se entienda y están muy enfocados al tema de los atributos de calidad que acabé de explicar. Entonces, tenemos interfaz de usuario intuitiva, adecuado capacidad de procesamiento, facilidad de integración, bueno, protección contra errores. Y lo mismo cuando sean debilidades. Entonces, podemos referenciar este tipo de debilidades. Recuerden, todo esto que está aquí en fortalezas y debilidades está enfocado a lo que nosotros explicamos de atributos de calidad de un sistema. Y por último, tenemos también ejemplo de los ANS, ¿cierto? Esto digamos que pueden haber incluso, esto de ANS puede ser tan extenso como se requiera. De pronto ya varias entidades que nos acompañan tienen implementado su mesa de servicio, o tienen implementado todo el esquema de ITIL y pues tienen esto mucho, mucho, mucho más maduro. Pero incluso los que las entidades de pronto si no tienen implementado esto, estos ejemplos pueden ser un buen punto de partida, ¿sí? Para llegar a acuerdos con los clientes. Entonces, empecemos ya con el catálogo. Vamos a empezar con un sistema que sea como transversal a todos. Es el sistema de contabilidad. Un sistema de contabilidad. Generalmente, pues todas las entidades, todas las organizaciones, pues deben tener su sistema donde gestiona como tal todos los procesos financieros, los procesos contables de la entidad. Entonces, lo primero es, pues simplemente eligenciamos rápidamente el nombre. Si será uno, el ID. Nombre del sistema. Entonces, vamos a ponerle... Generalmente, siempre es común que todos los nombres de los sistemas empiezan por CIS. Entonces, vamos a seguir ese patrón. CIS. CISCON. Así. CISCON. Vamos a ponerle una sigla. Digamos que aquí eso muy rápidamente. CIS S. Descripción del sistema. Entonces, aquí en descripción del sistema, muy rápidamente, hacemos una breve descripción de lo que hace el sistema. Uno verbió un resumen muy rápido de lo que hace el sistema. Entonces, sistema que soporta todas las actividades relacionadas con órdenes contables. Generación de estados financieros. Y gestión de la contabilidad general. ¿Sí? Entonces, la idea, pues simplemente con este campo de discusión del sistema, es que el que empieza a leer el catálogo, pues entienda de primera mano, tenga un resumen muy claro de, por lo menos, cuál es el objetivo de ese sistema de información. Llegamos a la segunda parte. Como hemos dicho, esta parte es una de las más importantes del catálogo. Especifiquemos las funcionalidades que nos provee un sistema de información contable. Entonces, recordemos cómo vimos en la presentación. Verbo infinitivo acompañado, en este caso, acompañado de de una entidad de información, o sea, un sustantivo relevante para el negocio. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en contabilidad generar documentos contables. ¿Cierto? Ya tenemos generar documentos contables. Tenemos aquí el verbo en infinitivo y el sustantivo. ¿Qué temas tenemos funcionalidades? Puede ser, pues, por ejemplo, podemos poner generar deporte de balance general o generar balance general, por ejemplo. Generar balance general. Es uno de los estados financieros, ¿cierto? Tenemos otro que es generar estado de resultados, por ejemplo. Tenemos otro que es gestionar información de activos, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos otro en contabilidad tenemos cual gestionar información de activos, documentos contables, ¿cierto? Gestionar documentos contables ahí. Entonces, esta es la forma en que yo voy a ir redactando mis funcionalidades, siempre con esa red. Verbo en infinitivo sustantivo para el negocio. Para este campo de funcionalidades, recuerden, tienen esta pestaña ejemplos de respuesta, ¿sí? Van a tener esta pestaña. Esta pestaña los va a guiar en cómo redactar o cómo deberían, o sea, cómo deberían quedar más o menos los redactados las funcionalidades. Entonces, aquí miren que tenemos gestionar datos de contribuyente, calcular valor impuesto, generar recaudo, gestionar información de ciudadanos, y esto es un nivel de liquidar nómina, gestionar contrato, autenticar usuario, asignar privilegio de usuario, almacenar documento, crear expediente. Aquí la primera regla es tratemos de dar una extracción un poco más general de la funcionalidad. Tampoco llegue a un detalle que vuelve manejable la administración de este catálogo de sistemas, ¿sí? Entonces, tratemos de tener una extracción de hacer las funcionalidades más importantes de manera un poco más general, ¿sí? Lo importante de este catálogo de sistemas administrativos es que sea fácilmente administrable, ¿sí? no sea más de ayuda que una carga. Entonces, la idea es que sea, seamos lo más precisos posibles, pero digamos que no necesitamos ser tan detallados para que esto sea fácilmente administrado. Entonces, tenemos por ahora para contabilidad, tenemos estos ejemplos, ¿sí? Generar, van a generar, estado de resultados, flujo de caja, bueno, gestionar caja, gestionar, tesorería, cuando llaman caja, tesorería, tenemos otro que es gestionar transacciones, ¿cierto? bancarios. Estos son ejemplos de todas las funcionalidades que me probó este sistema de contabilidad, ¿sí? Entonces, aquí yo ya veo, cuando yo empiezo a mirar esto, veo, mire, tenemos los procesos, los procesos del área financiera, pues generalmente son soportados por estas funcionalidades que me está dando este sistema, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a atar estas funcionalidades con los procesos de la entidad. Tenemos el siguiente campo, categoría. Entonces, categoría es, la categoría está enfocada al proceso, al microproceso al que está apoyando esta, este sistema de información. Entonces, en este caso, va a ser un proceso de apoyo, ¿sí? Un proceso de apoyo porque no está directamente relacionada con la misión de la entidad, ¿sí? Es un proceso de apoyo que es indispensable, pero no es directamente, no hace parte directamente de la misión, de la misionalidad de la entidad. ¿Procesos que soporta? Bueno, aquí ya depende de cómo la entidad llame sus procesos internos. Para nuestro ejemplo, pues, si yo no sé cómo llamar, cómo reactar un proceso acá, pues venga, me voy al de ayuda, voy a los ejemplos de respuesta, venga. Procesos que soporta, gestión, mire que aquí ya no es infinitivo si ya no es otra redacción, ¿no? Evaluación de mejora, contratación administrativa, control de operaciones, entonces aquí miro, listo, esa es la forma en que yo debería reactar como el proceso, ¿no? En el caso que yo no tenga, no tenga estructurado mis procesos, o sea, no los tenga bien caracterizados y estructurados en mi entidad, pues, escoja este, digamos, puede ayudarse en cómo reactarlo acá. Entonces aquí ya tengo una idea, entonces de una idea, pues puede ser gestión financiera, ¿cierto? La gestión financiera, mira, esta me ayuda, gestión financiera, ese es el proceso, por ejemplo, que me ayuda, es el proceso de apoyo que me, que apoyo este sistema de información. Módulos. Entonces en el caso, generalmente, pues los, los sistemas a veces en tiempo de diseño, pues se construye a través de módulos, o incluso cuando yo los adquiero, me lo venden a través de módulos funcionales. De hecho, pues varios sistemas comerciales lo que hacen es a veces la licencian a uno por módulos. Entonces uno puede adquirir unos módulos y otros módulos no están cubiertos por la licencia que adquirió la entidad. Entonces para este caso, pues generalmente los módulos los da el fabricante y si no los da el fabricante, si es un sistema en house, pues generalmente los da el arquitecto o el desarrollador que lo hizo. Entonces aquí ya, pues, dice módulo de reportes financieros, por ejemplo. Tenemos el módulo de gestión de transacciones. O tenemos el módulo de tenemos el módulo de gestión de activos. Entonces eso ya es un ejemplo. Eso ya depende de cómo haya sido construido el sistema. Esta información, pues, simplemente nos la da el fabricante o miramos en la página web del fabricante que ahí están los módulos o le preguntamos a la persona que lo construyó o la documentación que está. Listo. Vamos con lo siguiente, con otro tema importante que son las entradas y las salidas. Estas son las entidades. Entonces recuerden, aquí vamos a poner las entidades de información de entrada y las entidades de información de salida. Si yo no sé qué es eso, digamos que si yo lo estoy eligenciando y se me olvidó qué es eso, pues, antes de mirar la presentación, que de pronto es más demorado, miremos acá qué tenemos de ejemplos. Sí, tenemos de ejemplos sustantivos, sustantivos relevantes para el negocio. Y no son datos detallados, son simplemente sustantivos agrupadores de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí nos da unos ejemplos, pero para nuestro ejercicio podremos poner, entonces, un dato de entrada dentro del sistema de contabilidad, por ejemplo, es un, es un, una factura, por ejemplo. La factura de compra, ¿cierto? Una factura de compra, los datos, es un sustantivo, puede ser un, sí, una cantidad de información de entrada, una factura de compra, un, un activo como tal, eh, un, una orden, una orden de compra, una, una orden de compra, ¿qué más puede ser? Listo, digamos que podemos, podemos poner estos tres. Entonces, pueden poner muchos más, miremos la funcionalidad, generalmente, pues, los datos de entrada y de salida están muy relacionados con la funcionalidad. Recuerda que las funcionalidades generalmente están enfocadas a aplicar funciones sobre las, sobre las entidades de información. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí está el tema de transacciones, gestión de información de activos, aquí ya lo tenemos. Entonces, podemos poner otra que es, el orden de compra de transacción. Y tenemos las salidas. Entonces, por ejemplo, las salidas es lo que nos produce el sistema, ¿no? Las entidades de información, la información como tal de salida que nos da el sistema. Entonces, una salida puede ser el balance general, por ejemplo. Balance general es un reporte que es producido con base en todos estos datos que yo le ingreso acá. O el estado de resultados. Estado de resultados. transacción, transacciones realizadas. Transacción realizada. Orden de compra ejecutada. Entonces, fíjense acá, tenemos entidades de información de entrada, factura de compra, activo, orden de compra y tenemos entidades de salidas. Balance general, estado de resultados, transacción realizada, orden de compra ejecutada. Entonces, aquí lo importante es no llegar tampoco, o sea, no, no llegar a nivel de detalle de los datos. O sea, aquí no estamos, no estamos diligenciando datos, estamos diligenciando agrupadores de datos, entidades agrupadoras de datos. Importantísimo eso para que esto sea fácilmente administratable, para que este catálogo de sistema sea fácilmente administratable. Si empiezan a poner datos que el teléfono, que el ID de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorros, me falta ese también. Esto puede ser, pongamos ese ejemplo acá. Cuenta de ahorros, un dato de entrada. Entonces, la idea es agrupadores de datos, no datos específicos porque se vuelve inmanejable la administración de este catálogo de sistemas. Entonces, este es un buen detalle, este es un detalle adecuado para diligenciar los datos de entradas y salidas de este catálogo de sistemas de información. Ahora tenemos estados. El estado del sistema de información. Entonces, tenemos estos estados, análisis, en desarrollo, en pruebas, en producción o en activo. Entonces, aquí el que aplica. En este caso, pues, el sistema que ya están usando, está usando la área de apoyo, entonces, lo vamos a poner en producción. Tenemos la versión. En este caso, generalmente, generalmente, los sistemas de apoyo generalmente son casi que transversales a todas las organizaciones, ya sea entidad pública o entidad privada, ¿sí? O sea, generalmente, todas las organizaciones requieren software para contabilidad, software para talento humano, software de capacitación. Entonces, generalmente, cuando es software estándar, cuando ya veo que todas las organizaciones usan lo mismo, los fabricantes o los probadores generan software comercial para que sean adquiridos, ninguna entidad tenga que desarrollarla sin house, no tenga que hacer un desarrollo en este caso, sino una vez adquiera ya software con funcionalidades preconstruidas, o sea, cuando digo funcionalidades preconstruidas es todo esto que yo escriba acá de funcionalidades, generar documentos contables, estar en estado de resultados financieros, todo eso ya está preconstruido. Yo simplemente necesito ingresar a los datos al sistema, los datos de mi entidad y ya las funcionalidades empiezan a hacer lo suyo. Entonces, tenerlo en cuenta, generalmente, en los procesos de apoyo, generalmente, el software que apoya los procesos de apoyo, pues generalmente es software comercial, digamos que pueden haber excepciones en cada una de las entidades, pero es como la regla. Entonces, si es software comercial, yo pongo una versión acá, en ese caso, pues para ese software, digamos que si es comercial, si es con la adquilidad comercial y adquirimos la versión 1.0. Tipo de desarrollo, lo que acabo de explicar, es in-house y lo hice con mi fábrica de software. Yo tengo una fábrica, tengo la capacidad de hacer soluciones yo, yo como entidad, entonces lo hice con desarrollo interno. Desarrollo externo, lo hicimos a la medida, pero contraté una fábrica externa. Adquirido sin modificaciones, significa que yo se lo, lo adquirí, lo compré, compré un software comercial con funcionalidades preconstruidas y tal como llegó el software, yo lo estoy usando, no le hice ninguna personalización, no le hice, o sea, no tuvo que hacerle ningún, ninguna, cambiarle, no tengo que hacerle ningún cambio a las funcionalidades preconstruidas y adquirió con modificaciones, adquirió con modificaciones, es cuando, por ejemplo, yo adquiero el software, pero me comunico con el fabricante, le digo al fabricante, no me sirve como está esta funcionalidad preconstruida, necesito que me la modifique o me la complemente, ahí ya dependerá el fabricante si accede o no, pues hay fabricantes totalmente cerrados a no, a que no se hagan modificaciones en su software, o hay fabricantes pequeños, digamos que los más pequeños, generalmente, si están, si están enfocados a, son, son, son accesibles a modificar su software, te acuerdas a necesidades de cabrón, entonces aquí para este caso vamos a poner adquiridos sin modificaciones, digamos que en contabilidad, pues, digamos que es muy estándar el manejo de la contabilidad y no necesito ninguna personalización para mi proceso, fabricante, entonces aquí podemos poner el nombre del fabricante, entonces, si solución, pongámoslo, vamos aquí cualquier nombre, no le gastemos tiempo a esta, a esta parte, el proveedor de soporte, entonces, generalmente, pues, una cosa es con quien adquiero yo el sistema, cierto, el fabricante, y otras cosas aquí en contrato para que me dé soporte, pues, para empresas pequeñas puede ser el mismo fabricante, pero para software grande, por ejemplo, como SAP, pues, generalmente, no SAP no da soporte directamente a sus aplicaciones, sino que tiene unos partners que pueden dar ese soporte, entonces, aquí puede ser un partner, podemos poner el nombre de un partner, no sé, bueno, hay uno, vamos, cualquiera, el proveedor de soporte, ING, por ejemplo, ING, pongámosle ahí este ejemplo, ING, que es el nombre de la ING, T, vencimiento del soporte, entonces, generalmente, pues, yo, cuando se adquieren estas soluciones de software, se adquiere con un contrato de soporte, o incluso con el proveedor de soporte, pues, genera un contrato de soporte, entonces, aquí, para nuestro ejemplo, vamos a poner el soporte hasta el 31 de diciembre, 2020, área irresponsable técnico, esos son datos de gestión, fíjense que aquí ya lo que estamos llenando acá, fabricante, soporte, proveedor de soporte, vencimiento de soporte, área responsable técnico, eso es lo que hablamos en la presentación de datos de gestión, entonces, son los datos en el área TI, entonces, aquí, digamos que tenemos un área TI grande en este caso, entonces, para un área TI grande puede ser el área de soporte de aplicaciones, ¿sí? Las áreas de TI muy grandes, pues, ahí área de soporte de aplicaciones, área de soporte de red de infraestructura, está el área de desarrollo, está el área de mantenimiento incluso, entonces, bueno, depende de la complejidad obviamente de cada entidad, pues, esto aplicar o no, pues, para las entidades que no tienen, pues, no tienen esa estructura grande, sino tienen dos o tres personas o una sola persona que tiene el tema, pues, simplemente ponen, no ponen el área, sino simplemente el responsable técnico, y aquí el responsable técnico, pues, cualquier nombre, ¿no? Entonces, Juan Pérez, Juan Pérez, es el responsable de soporte, y ponemos el correo de él, ¿cierto? Entonces, Juan.Pérez, arroba, pongamos la entidad, punto com, ¿cierto? Y correo de soporte, entonces, digamos que el catálogo, pues, nos pide, digamos, lo importante es que tengamos los datos de soporte aquí para que rápidamente, si pasa algo con el sistema, pues, podamos comunicarnos con la persona. Área irresponsable funcional, entonces, generalmente, los sistemas son el que direcciona para dónde va el sistema, realmente es el área funcional, porque, pues, él es el que decide también si quiere aumentar la capacidad funcional, ¿sí? Él dice, pues, mi proceso se está complejizando y yo necesito que las capacidades funcionales del sistema, pues, también sean ampliadas, entonces, ellos casi que direccionan la evolución funcional del sistema, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, siempre se tiene también un responsable funcional. Entonces, en este área, este es el área de gestión financiera, ¿cierto? Digamos que se llama igual que el proceso. Tenemos una responsable que es Margarita Pérez. Y pongamos el correo. M. Pérez arroba entidad punto com. Punto com para hacerlo más más real. Esquema de licenciamiento. Entonces, generalmente, pues, yo, para software comercial, pues, el proveedor siempre nos da el esquema de licenciamiento. Aquí lo debemos poner. Entonces, si no, entonces, aquí tenemos ejemplos también por si acaso no lo tenemos a la mano, pero, pues, aquí nos podemos recordar fácilmente qué esquema de licencias podemos tener. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cuatro licencias de perpetuidad. O sea, cuatro usuarios pueden conectarse y las licencias no tienen vencimiento. Hay licencias que tienen vencimiento, por ejemplo, de un año, un mes. No se pueden volver a usar. Y en este caso, pues, sí, yo puedo usar cuatro licencias de perpetuidad. Entonces, en este caso voy a usar esta. Entonces, vamos a decir que el área de contabilidad tiene seis personas. Entonces, seis licencias a perpetuidad. El sistema operativo, digamos que esto lo, hay un servidor y tenemos un Windows. Para nuestro ejemplo, vamos a poner que tenemos un Windows. Windows Server 2019. ¿Cierto? Es como ahorita el más común para Windows. El sistema de programación, como en este caso, bueno, si lo hubiera hecho yo a la medida, la entidad lo hubiera hecho a la medida o lo hubiera mandado a construir a una fábrica de software, pues, generalmente sí te diríamos poner el lenguaje de programación en el que está hecho. ¿Sí? Que puede ser Java, puede ser .NET, Java 8, Java 9, Java 11, ya estamos en Java 12. O ya está en construcción. Podemos poner .NET, PHP, Angular, bueno, ya ahorita hay un sinfín, ahorita hay un sinfín de software de lenguajes de programación o framework de programación que podemos poner. Y, pues, esa información la puede proporcionar, pues, el desarrollador o incluso, pues, la fábrica, la fábrica de software, sino necesidad. Como este software es comercial, como este ejemplo es comercial, pues, a mí no me interesa, a mí como entidad, no me interesa saber en qué lenguaje está. ¿Sí? Porque eso incluso puede ser parte del know-how de la empresa que hizo el software. ¿Sí? no aplica porque es un software comercial y a mí no me interesa en qué lenguaje fue hecho. Plataforma de base de datos. Aquí ponemos el motor de base de datos. Entonces, pues, se le pregunta al desarrollador o al fabricante. Y, bueno, en este caso, el fabricante, el fabricante generalmente, pues, sí tiene que dar el motor y la versión de la base de datos. de hecho, porque nosotros tenemos que instalarla en nuestro sistema. Entonces, para este caso, vamos a poner que es un SQL Server. SQL Server, ¿cierto? Que es un motor conocido en Microsoft. 2010, creo que tiene 2018 ahorita. 2018, 2019. Una molestia. Si es con los que se integra, entonces, aquí es, ¿cuáles son los sistemas con los que yo intercambio información? ¿Con los que se integra intercambio información? Entonces, aquí, pues, para el ejemplo, vamos a suponer que lo común en sistemas de contabilidad es que de pronto se conecten con sistemas de recaudo, ¿cierto? El sistema de recaudo. Pero, aquí generalmente vamos a poner que son los sistemas de destino. que yo este sistema, yo como sistema origen, a quien le entrego información, ¿sí? A quien le paso o le paso información. Entonces, para el tema de, bueno, aquí tenemos varias alternativas. Por ejemplo, generalmente, todos los sistemas se integran con, por ejemplo, el director activo, ¿cierto? El sistema que a mí me ayuda a gestionar los usuarios, los usuarios, me ayuda a gestionar la autenticación de, la autenticación en los sistemas de información. Entonces, aquí podemos poner, bueno, yo tengo un director activo, que eso es lo común, Casi todo, casi todas las entidades públicas, por lo menos en las que yo he trabajado, siempre tienen director activo de Microsoft. Director activo y el tipo de integración con ese es, no, digamos que desarrollaron un web service rest. Venga, ¿cómo redacto ese tipo de integración? Venga, pues aquí, aquí tenemos todos los tipos de integración. Mire, tipos de integración, tenemos SOAP, web service rest, tan, 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 digamos que no, la entidad decidió desarrollar un web service rest para integrarse con el director activo. Bueno, si decidieron eso, entonces lo ponemos acá. Significa que yo, a través de un servicio, este sistema, a través de un servicio web rest, le paso información al director activo. ¿Sí? Y tenemos otro sistema, bueno, para el ejemplo de contabilidad, podríamos tener el de, el de recaudas, no, para el de recaudas es al revés. El de, gestión de activos. Vamos a poner uno que se llame gestión de datos del ciudadano. No, pero para el de contabilidad no aplica, generalmente contabilidad, pues no, ni tu pocas, se conecta con el de recaudo, pero el de recaudo es el que le pasa la información. Bueno, por ahora, para el ejemplo, sabemos que, por ahora, este sistema tiene una integración y esa integración es con el director activo, que es el sistema que me provee la, o me ayuda a proveer la, la autenticación del sistema, ¿sí? La autenticación. Fortalezas y debilidades. Entonces, en fortalezas y debilidades, recuerden en el slide que hablamos de atributos de calidad, ¿cierto? Para que no sea tan subjetivo el tema, enfocamos todo lo que son fortalezas y todo lo que son debilidades a atributos de calidad. Pero, entonces, en los ejemplos de respuesta, nosotros, pues, hemos diseñado para ustedes unas respuestas ya preconstruidas, ¿sí? No tan técnicas, digamos, que tratemos de redactarlas para que sea un lenguaje un poco más entendible para la mayoría y que pueden aplicar para, puede aplicar para los, pues, para las fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas de información. Entonces, yo puedo decir, digamos, aquí cabe aclarar también, no para todos los sistemas es importante todos los atributos de calidad, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de capacitación, un sistema donde yo formo a mis funcionarios, pues, el atributo de alta disponibilidad, ¿cierto?, o de recuperabilidad del sistema, pues, para mí no es tan importante. O sea, si a mí se me llega a caer la plataforma de capacitación, pues, el atributo de recuperabilidad, ¿cierto?, es que cuando falla algo inmediatamente el sistema se recupera y vuelve otra vez a funcionar, pues, el tema de capacitación no es tan importante como si lo puede ser en un sistema misional, un sistema, por ejemplo, que yo tengo de cara a los ciudadanos, donde los ciudadanos ejecutan trámites, ¿sí? Pues, ese atributo de calidad de recuperabilidad sí es como vital, sí es como súper importante. Entonces, hacer ese, tener en cuenta como ese análisis, tener en cuenta ese análisis cuando empecemos a aligenciar todo este tema de fortalezas y debilidades. Para el tema de contabilidad, entonces, vamos a suponer que las fortalezas es, mire, este sistema tiene buenos tiempos de respuesta, bueno, tiene buenos tiempos de respuesta, digamos que es rápido, ¿cierto? Perdón. Entonces, nos vamos acá y tenemos adecuados tiempos de respuesta, lo copiamos acá, fíjense. Fíjense acá. Tiene buena protección contra errores de usuario, o sea, todos los campos, si, por ejemplo, estoy ingresando, ingresando, por ejemplo, transacciones de cuentas de ahorros, pues no me ha permitido ingresar letras o incluso no me ha permitido ingresar números de más de 10 dígitos o más de 10 dígitos, porque, pues, digamos que como regla de negocio, pues no existen transacciones tan grandes para esta entidad. Entonces, buena protección contra errores de usuario, o sea, evita que se ingresen errores en la interfaz gráfica. Otro ejemplo de fortaleza es, venga, este sistema tiene un buen esquema de autenticación y autorización, o sea, no me previene realmente el ataque contra intrusos, ¿sí? No hay forma, digamos que tiene una validación incluso de del captcha y todo eso que impide que incluso un robot pueda ingresar y hacer cosas. Tiene también un buen esquema de no repudio, mire, todo lo que ingresa acá, todos los usuarios, todas las acciones que hacen los usuarios en este sistema quedan totalmente registradas, auditadas, la trazabilidad de ese, el log que me muestra esa trazabilidad no es posible editarlo y no hay forma de que el usuario pueda repudiar las acciones que está haciendo en el sistema. Entonces, vamos a ponerle que tiene un adecuado esquema de no repudio. aquí podemos tener adecuado mecanismo de resonación. Fácil de instalar, digamos que es un software comercial y de estado es fácil de instalar. Yo puedo crear rápidamente un ambiente de pruebas. Entonces, fácil de instalar el ambiente de pruebas. Entonces, fíjense que es muy fácil ya con estas respuestas reconstruidas es facilísimo llenar estas dos. Ustedes pueden, digamos que cada una de las entidades está en la libertad de poner más atributos de calidad que sean sobre el avance. De pronto aquí, si por ejemplo ya para ustedes es muy relevante el tema de, incluso lo podemos poner acá, el tema de escalabilidad, incluso el tema de elasticidad, por ejemplo, donde cuando la carga se me aumente, la carga del sistema de los usuarios concurrentes me están inundando de transacciones, el sistema sea capaz de automáticamente identificar ese aumento de carga y abrir más, abrir con más más nodos de procesamiento para otra vez regular esa carga, pues es algo súper avanzado, ¿no? Entonces, si digamos que mi ecosistema de aplicaciones es más complejo, pueden alimentar esta hoja de ayuda con ese tipo ya de escenario de ese tipo de atributos de calidad más específicos, ¿sí? Entonces, para que no sienta que esto es una camisa de fuerza, sino que ustedes pueden ampliar o adaptar también estas ayudas a lo que ustedes necesiten. Entonces, listo, tenemos aquí fortalezas. Vamos a dejar estas, adecuados tiempos de respuesta, buena protección contra redes de usuario, adecuados esquemas de presión de intrusos, adecuados esquemas de no repudio, fácil de estar en diferentes ambientes, miren, fue un copy-pain no más, y vamos a poner las debilidades para el ejercicio didáctico, vamos a decir, en este sistema, la verdad, la interfaz de usuario es muy poco intuitiva, es compleja, eso se demora mucho haciendo las cosas ahí. Entonces, aquí podemos poner una es interfaz compleja, vamos a poner otra debilidad, dificultad para integrarse, mire que yo para integrarme con ese director activo, tuve que hacer varios ajustes, entonces, entonces, no, pues este es un sistema muy cerrado y no me permite extraer la información fácilmente, es un sistema que sus funciones no son reusables, o sea, ya he necesitado reusar esa información que me da contabilidad para otros procesos, incluso por los procesos misionales, pero realmente ha sido difícil reusar esa funcionalidad, o sea, no la puedo poner fácilmente en un web service o algo así para yo usarla en otros procesos, entonces, funciones no reusables, lo pongo acá, y mire, lo que pasa es que, bueno, aquí, ¿qué manco puede tener? no tiene esquema de recuperabilidad, no, problemas disponibles, difícilmente, veamos esos tres, entonces, en debilidades, aquí tenemos, aquí tenemos esos, esos tres debilidades, evolución y oportunidades de mejoramiento, entonces, en evolución y oportunidades de mejoramiento, pues debería estar enfocados a estas debilidades, ¿no? aquí más que poner, o sea, aquí, la idea aquí no es poner requerimientos funcionales, digamos que eso es algo natural, la evolución de la capacidad funcional de cada sistema, pues es algo natural, pero no va a gestionarse dentro de este catálogo de sistemas, lo que sí debería poderse gestionar, por lo menos tener visibilidad en este catálogo es, bueno, si yo tengo estas debilidades, ¿qué debería yo, sí, darle oportunidad de mejoramiento? Entonces, tengan en cuenta varias cosas, primero, pues es un sistema de apoyo, no es un sistema misional, entonces, de pronto que la interfaz de usuario sea compleja, pues, digamos que tampoco el nivel de transaccionalidad tampoco es mucho, entonces, de pronto no quisiera trabajarle a eso. ¿Dificultad para integrarse? No, este sí necesito porque yo definitivamente necesito esa funcionalidad que tiene contabilidad para hacer unos procesos misionales que tengo allá y constantemente necesito sacar información del sistema de contabilidad. Entonces, en este caso, voy a, voy a, voy a escribir, o sea, cuáles son las, cuáles son las alternativas de evolución o las oportunidades de mejoramiento en las que yo me quiero enfocar para mejorar este sistema. Entonces, aquí podemos poner implementar, implementar o, bueno, vamos a mejorar el esquema integración y reusabilidad del sistema. Fíjense que todo está, todo está enfocado a los atributos de calidad, ¿cierto? Entonces, yo quiero mejorar los atributos enfocados a la reusabilidad y facilidad de integración, ¿cierto? Mejorar el esquema de integración y reusabilidad de las funciones, de las funciones del sistema. Listo. Entonces, seguimos acá. Tipo de intervención. Entonces, aquí yo busco, tenemos mantener, mejorar, crear, marchitar. O sea, ya empezar a empezar el plan como de darle de baja al sistema porque ya necesito reemplazarlo, fortalecerlo o completar. Entonces, la idea es que lo mejoremos. Tenemos un tipo de intervención que hacer mejorarlo porque queremos mejorar su esquema de reusabilidad y integración. Documentación técnica y funcional. Aquí la idea es que pongan, por ejemplo, toda la documentación relacionada, manual funcional, dos puntos y ponen la URL. Entonces, ponen HTTP, dos puntos, tan, tan. Si tienen un SharePoint, si tienen un repositorio, entonces aquí ponen la barra L. Entonces, pongamosle DOC, SLASH, manual funcional, manual funcional, SISH CON. Ya, bueno, digamos que para efectos prácticos pongamos que solo tiene un funcional. Aquí de pronto puede estar el de manual de instalación, ¿cierto? Manual de instalación. Bueno, entonces pongamos aquí instalación rápidamente, no nos enterremos mucho y pongamos aquí el manual funcional, el manual, perdón, si tenemos un documento, por ejemplo, el diseño, diseño, entonces, pongámosle, sí, la ruta también, HTTP, dos puntos, las celdas, diseño, no sé, arquitectura, SISCON. listo. Entonces, aquí toda la documentación que yo tenga relacionada con el sistema por la referencia acá, el nombre y la URL, pues en el caso que tengamos un repositorio. Y acuerdos de nivel de servicio, entonces, pues para las entidades grandes, si ya tienen esto manejado de alguna otra forma, si los tienen documentados de acuerdo en el servicio, pues los pongan acá. pero aquí tenemos también los ejemplos de respuesta, entonces, lo que podemos hacer es copiar cada uno de estos. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, este. Mire, yo tengo una colonia de servicio que para consultas y soporte básico yo doy, no, yo doy seis horas. Esto es contabilidad, esto no es tan grave. Ocho horas. Tengo hasta ocho horas para responder un tema de esos. Digamos que, no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, es un escenario que puede dar una entidad. Deberían ser mucho menos. Para incidencias de impacto menor, me la pueden reportar, yo tengo 24 horas. Las voy a contestar, las voy a resolver 24 horas. Atención a incidencias de impacto menor. Para impacto mayor, venga, impacto mayor, pues no se me puede parar la contabilidad tampoco, o sea, es un sistema de apoyo pero pues tampoco se puede parar ese proceso. Entonces, yo voy a dar un, ¿sabe qué? Tres horas. Tres horas, o sea, no, no me voy a esperar más. Y para, por ejemplo, para el correctivo y tengo una DNS para el correctivo, mire, para los que no entienden los correctivos, que ya es una error frecuente, pues el sistema sigue funcionando pero se necesita de corrección, mire, entonces yo los correctivos los voy a trabajar en, los mantenimientos correctivos, los voy a trabajar en 72 horas. Entonces, este es un ejemplo, esto puede tener mucho más o mucho menos de acuerdo a los acuerdos de nivel de servicio que tenga el área de tecnología con sus usuarios. Este es un ejemplo entonces para soporte básico y sin espacio de impacto mayor, mantenimiento correctivo. aquí la, bueno, aquí ya finalizamos el primer, el primer ejemplo, aquí para tener en arquitectura y en todo lo que es tema de transformación digital, voy a cambiar, voy a cambiar aquí un momentico la presentación. Listo. En todo lo que es arquitectura, transformación digital, gobierno digital, siempre nosotros tenemos a la mano los marcos de referencia que nos van a ayudar en el trabajo que vamos a hacer. ¿Sí? Si yo, diligenciando mi catálogo de sistemas de información, encuentro que hay información en la que yo no tengo muy claro cómo diligenciarlo porque no tengo el proceso, no tengo claro cómo el proceso o de pronto no hemos considerado entre mi entidad ese proceso muy claramente, es una buena oportunidad para empezar, ¿sí? Para empezar a clarificar esa parte de los vacíos que tengamos nosotros. Entonces, vamos a, por ejemplo, si yo no tengo claro los ANS que yo debo proporcionarle a mis áreas de, a mis áreas de misionares, a mis áreas de negocio, a mis áreas misionares, la idea es que empecemos a usar, a usar los marcos de referencia que hay incluso en el, pues, los de Mintic, pero si los de Mintic no son suficientes, los marcos de referencia que hay en el mercado. Entonces, para el tema, por ejemplo, de, el tema de ANS, existe el marco de referencia, pues, el más conocido que es ITIL, ITIL creo que está en el 4. Entonces, si no tengo claro cómo estructurar un ANS, cuáles, qué tantos deberían hacer de acuerdo a mi tamaño, mi entidad y todo eso, la invitación es, pues, también nosotros tenemos la posibilidad de mirar esos marcos y tratar de implementar elementos de esos marcos a la gestión de mi entidad, de mi entidad pública. listo, entonces, bueno, con nosotros también nos acompaña Martín, Martín nos está acompañando como moderador de este taller, entonces, Martín, quiero preguntarte si hay preguntas específicas en el chat sobre este producto tipo que es catálogo de sistemas de información. o Xiomara. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Y hola a todos. Les cuento que sí ha habido bastantes inquietudes, entonces, vamos a empezar con las preguntas que son bastante recurrentes. Nos hacen o tienen esta inquietud, ¿qué hacen, por ejemplo, con los sistemas externos? Ejemplo, el SECOD, ejemplo, el SIF, y otros sistemas externos, las entidades preguntan si tienen que diligenciarlo en los catálogos de cada entidad y cómo hacen para gestionar esa información que no está tan disponible y tan detallada como al público, ¿no? Entonces, para que nos des unos aclares al respecto. Pues aquí la recomendación es gestionemos los sistemas de información en la que nosotros tenemos control, tenemos control para nuestros procesos, ¿sí? Miren que en el sistema están los datos de las funcionalidades que yo obtener, la información que gestiona el sistema, los datos de gestión de ese sistema y los esquemas de integración y fortaleza y debilidades, ¿sí? Los sistemas externos son sistemas que nosotros usamos y seguramente sí los vamos a tener que especificar cuando hablemos de temas de con qué sistemas me tengo que integrar, ¿cierto? Cómo hacer el intercambio de información con esos sistemas, ¿sí? Pero digamos que el propósito, el propósito del catálogo de sistemas de información es tener, o sea, es tener clara cuál es mi arquitectura, mi arquitectura como entidad de sistemas de información porque así yo también voy a empezar a identificar qué aspectos debo mejorar, qué aspectos debo evolucionar o qué aspectos debo cambiar. Si debo cambiar el sistema también debo cambiar. Entonces, aquí es la información debe estar enfocada es a mi ecosistema de aplicaciones, a mi ecosistema de sistemas de información. Si yo tengo que conectarme con sistemas externos, pues eso lo vamos a tener que eligenciar en la parte de integración. Recordemos acá, voy a cambiar otra vez rápidamente, muy, muy rápidamente, catálogo de sistemas de información acá. A ver, ¿por qué no compartir otra vez? Voy a compartir acá, catálogo de sistemas de información. Listo. Miren el Excel que aquí tenemos una integración con el director activo, ¿cierto? Sistemas con los que se integra director activo. Si tengo, por ejemplo, hay unos escenarios donde yo me integro con, por ejemplo, con registraduría, ¿cierto? Yo valido la información de mis ciudadanos en la registraduría para que sean datos verídicos. Entonces, aquí yo puedo poner, miren, en este caso yo también voy aquí a alimentar registraduría y ellos proporcionan un servicio también, creo que es un SOAR, creo que es un buen servicio SOAR. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo de respuesta es un web service SOAR. Lo copio y lo pego. Web service SOAR y lo anoto acá como esquema de integración. Service SOAR. Ahora lo pongo aquí más ordenadamente. Amplío este columna. Entonces, el propósito es mi ecosistema de aplicaciones, mi ecosistema. Esto significa que yo tengo que usar aplicaciones externas, pero no son aplicaciones que están bajo mi control. Entonces, pero si tengo que hacer esquemas de integración con ellos, pues los especifico acá. listo, Martín, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta con respecto a los atributos de calidad y nos hacían varias preguntas al respecto. Por ejemplo, tenemos que incluir todos los atributos en todos los sistemas. Cada sistema debe tener atributos y nos hacían una pregunta al respecto si esos atributos en algún momento se pueden, pueden ser subjetivos o debería plantearse como un indicador. Pues así como lo estamos manejando, sí tiene un grado de subjetividad. Entonces, primero, vamos con la primera pregunta. ¿Todos aplican para todos los sistemas? Bueno, como lo dije en la explicación, no. La razón, no. Vuelvo al mismo ejemplo. el software de capacitación, de formación de personas de funcionarios, para ese software no es relevante. Los atributos de disponibilidad que tienen que tener una disponibilidad del 99.9% o no. Si se me quedó disponible en 2, 3, 4, 5 horas, tiene un impacto en la entidad, pero no es un impacto que impacte los servicios institucionales y no va a producir un impacto grande, grande, grande en los procesos. Entonces, el atributo de disponibilidad ahí no va a ser importante. Seguramente, en mediana medida, voy a tener que disponibilidad de esos sistemas de apoyo, pero no los tengo que poner ni como fortalezas ni como debilidades. ¿Sí? Pero si es, por ejemplo, un sistema misional, por ejemplo, ahí es donde me pagan impuestos o ahí es donde me ponen las denuncias, no sé, y lo usan los ciudadanos, pues el tema de disponibilidad, el atributo de calidad de disponibilidad, donde el sistema esté disponible cuando lo necesite, si es importante y si tiene problemas, lo tengo que poner y si siempre está disponible, pues lo pongo también como fortaleza. Aquí el llamado también es, aunque siempre le dicen a uno, pues enfóquese más en lo bueno que en lo mal, en las fortalezas que en la habilidad. aquí es más importante enfocarse en las debilidades, porque precisamente yo detallando las debilidades del sistema es lo que a mí me propone hacer un mejoramiento continuo en mi ecosistema de aplicaciones. Entonces, ahí responde la pregunta, no, toca hacer un análisis de cuáles atributos de calidad son relevantes para que ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, el tema de interfaz de usuario intuitiva, bueno, yo creo que lo puse en el ejemplo, pero tampoco aplicaba. Interfaz de usuario intuitiva es muy, es muy importante en lo portable hacia el ciudadano, ¿sí? Es súper importante, puede ser el principal de todos. De pronto, el de contabilidad no es relevante, o sea, puede ser un engorroso, o sea, puede ser, sí, interfaz de usuario compleja, pero pues para el usuario de contabilidad que es interno y que es especializado y que llevan ya años manejando el sistema, es un atributo de calidad que no tiene relevancia. Pero, si la interfaz es compleja en el portal hacia el ciudadano, donde personas incluso pueden conectarse incluso personas que no tengan, si no tengan afinidad con la tecnología, pues es la muerte, donde no tenga una interfaz intuitiva es la muerte, o sea, es un atributo de calidad que impacta muchísimo. Entonces, no, toca hacer un análisis. Digamos que hay un esquema, el tema de atributos de calidad yo lo quise poner acá, pero detrás de todo este tema de atributos de calidad hay un tema complejo de arquitectura de software, ¿sí? Que no es el propósito de enseñarlo en esta presentación. Y en arquitectura de software incluso yo puedo darle una cuantificación a esos atributos de calidad, ¿sí? Puedo cuantificar, o sea, así como conocemos nosotros los casos de prueba, ¿cierto? Casos de prueba funcionales, voy a diseñar un caso de prueba para funcionar esta funcionalidad, o sea, datos de entrada, datos de salida y esto, yo puedo diseñar lo que se llama escenarios de calidad para validar el cumplimiento de esos atributos de calidad. Entonces, por ejemplo, el tema, en el tema de recuperabilidad, el tema de recuperabilidad yo puedo diseñar la especialización de calidad, mire, voy a, voy a inducir en el ambiente productivo, voy a inducir para que el disco, el disco duro o la memoria, esta memoria deje de funcionar. Voy a inducir el mal funcionamiento, ¿sí? De alguna otra forma. Entonces voy a diseñar ese mal funcionamiento. Voy a, lo voy a hacer en este sistema crítico y voy a evaluar en cuánto tiempo el sistema queda indisponible antes de que, antes de que él se como auto-recupere y vuelva a proporcionar su funcionalidad. Entonces, yo sí tengo una forma de cuantificar, incluso armar el escenario de calidad para validar ese atributo de calidad. Por ahora, yo lo que le digo a la audiencia en este momento es, no es el objetivo, el catálogo del sistema de información, o sea, el propósito es que no, pues, todavía no se metan en esa complejidad de evaluar los atributos de calidad, escenarios de calidad y todo eso. Porque hay una técnica de arquitectura de software que nos ayuda muchísimo a eso, pero pues es una disciplina que toca, pues, que toca ejercer o por lo menos toca consultarle a un experto, ¿sí? Pero lo que sí le debe ayudar a uno en este tema de atributos de calidad es identificar, pues, cuáles son las fortalezas y debilidades reales. O sea, si tratar de hacerlo lo menos subjetivo posible, lo menos subjetivo posible, es con este esquema que esto se parece mucho a lo que nosotros arquitectos de software a veces llamamos árbol de utilidad, ¿sí? Entonces, sí, ahí respondo a la segunda pregunta. Sí hay una forma de volver esto mucho menos subjetivo, que son los escenarios de calidad. no tenemos en el ejemplo en el taller en el diseño de escenarios de calidad porque, pues, digamos que es una explicación bastante larga, ¿sí? Pero sí es la forma incluso de eliminar subjetividad, Llegar a ser mucho más precisos a la medición de estos atributos de calidad de un sistema. Listo, Martín. No sé si hay otra pregunta así bastante recurrente. Y, bueno, finalmente para que pasemos al taller de infraestructura, ya nos queda media hora para hacerlo. Listo. Para que nos ayudes rápidamente con estas dos preguntas. Las personas, nuestros CEOs de las entidades quieren conocer para qué sirve el catálogo de sistemas de información y de igual forma quieren saber si el software libre también debe relacionarse en este catálogo y, por ejemplo, la página GOPCO también. Entonces, con eso cerraríamos la tanda de preguntas y seguiríamos con el taller de infraestructura. ¿Para qué sirve el catálogo de sistemas de información? Bueno, como lo mencionamos en la presentación, en primera mano, si yo estoy en el paso de construir una arquitectura empresarial, los elementos de una arquitectura empresarial, un punto de partida es el catálogo de sistemas de información. ¿Por qué? Porque me provee información que me dice cómo esos sistemas van a apoyar los procesos. También me proporciona información de cuáles son las, por ejemplo, lo que veríamos ahorita, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y, de acuerdo a eso, también hacer planes de mejoramiento, planes de mejoramiento en nuestros sistemas. Incluso aquí es una buena oportunidad para decirle a los hijos, mire, esto necesita fortalecer varios de los atributos de calidad de este sistema que es crítico para nuestros servicios institucionales. Entonces, tenemos que hacer un plan de trabajo para mejorar esos atributos de calidad. ¿Cómo mejor esos atributos de calidad? En la disciplina de arquitectura de software existen patrones de diseño, arquitecturas de referencia que a mí me ayudan a suplir muchos de esos problemas de atributos de calidad. Lo que nosotros conocemos como patrones de diseño, tácticas de arquitectura o arquitecturas de referencia pueden ayudar muchísimo a mejorar esos atributos de calidad. Es una disciplina de arquitectura de software, pero entonces yo al CEO le puedo decir, mire, tenemos varios elementos, varias herramientas para fortalecer pues finalmente todo eso que usan las áreas misionales porque finalmente las áreas misionales al final del día lo que usan es el software y hay mecanismos para fortalecer eso. ¿Uso de software libre? Por supuesto, por supuesto, o sea, aquí cabe cualquier cosa, software libre, software comercial, software house, o sea, si está usando software libre hay que incluirlo en el catálogo de sistema de información. Se recomienda usar software libre y la recomendación para software libre es preferiblemente el software libre que tenga un mercado pues que tenga lleve tiempo en el mercado y tenga una amplia comunidad porque cuando tengo una amplia comunidad que me está detectando constantemente errores constantemente los están resolviendo entonces tengo el esquema por ejemplo ese de soporte y resolución de incidentes que generalmente me lo da un proveedor cuando yo compro el sistema pues el software libre no me lo va a dar un proveedor pero la comunidad la amplia comunidad si me va a facilitar esa resolución de errores y ese soporte como tal que necesito. si todo lo que usen de software libre debe estar en el catálogo de sistemas de información y de hecho la recomendación es si podemos usar software libre usémoslo o sea si cumple con los requisitos mismos usémoslo. Listo Listo Martín entonces vamos a continuar rápidamente con el catálogo de infraestructura tecnológica es mucho más bueno mucho más sencillo en algunos aspectos que yo presento por acá sistemas de información esto es por acá Listo Entonces vamos rápidamente volvemos a nuestro modelo de arquitectura empresarial fíjense que aquí tenemos el tema de nuestros sistemas de información pero los sistemas son soportados o son ejecutados a través de infraestructura tecnológica y cuando habla de infraestructura tecnológica hablo de eso software y hardware o sea no es exclusividad hardware es software también es software que me ayuda a generar o a ejecutar aplicaciones o sistemas de información entonces recordemos que en nuestro modelo de arquitectura empresarial proporcional por mi tenemos un lineamiento de catálogo de infraestructura tecnológica este catálogo este catálogo es más sencillo tiene menos elementos simplemente aquí ya son elementos muy específicos aquí ya no hay no es orientar procesos sino es un elemento que prácticamente se adquiere y se compra para un propósito muy específico entonces vamos a manejar ese tipo de información ahí esto es importante de pronto es lo más complejo de este catálogo de sistemas la idea es que por lo menos aquí a nivel de lo que es servidores servidor de aplicaciones sistemas virtualizador pues por lo menos si manejemos tengamos una trazabilidad una relación entre estos componentes ahorita vamos a ver cómo vamos a gestionar esa relación de que este nodo virtual soporta o ejecuta este servidor de aplicaciones y este servidor de aplicaciones ayuda a ejecutar este sistema ayuda al funcionamiento del sistema de información como esta relación y la idea es que también aquí en este catálogo de infraestructura hagamos una relación directa con el sistema de información o sea con el catálogo que acabamos de diligenciar esos ahí que dijimos ahí y todo eso lo relacionamos en este catálogo para tener una relación directa un impacto y mire estos elementos de infraestructura tecnológica me impactan estos sistemas de información o sea esa relación si es importante que la tengamos entre los dos catálogos entonces aquí algunos ejemplos si de lo que vamos a tener vamos a tener hardware y vamos a tener software si en hardware pues vamos a tener lo que llamamos nodos físicos nodos físicos es lo que conocemos nosotros como los servidores si los servidores físicos que tiene memoria procesadores espacio en disco etcétera tenemos appliance o sea generalmente yo a veces tengo software que corre en nodos físicos en nodos en arquitectura que llaman arquitectura 1580 pues en un servidor normal pero yo también tengo software que corre en un hardware especialmente que está construido especialmente para que corre ese software no para más el ejemplo más claro por ejemplo cuando como vamos un ejemplo así claro por ejemplo estamos de un switch un switch un router tiene el hardware está diseñado diseñado para ejecutar esas funciones de software que tiene internamente entonces ese es un ejemplo el otro ejemplo entonces por ejemplo cuando tenemos firewall a veces tenemos que corren en software que corren en nodos físicos que corren en hardware específicamente específicamente para ese propósito específico entonces en hardware tenemos router tenemos switch tenemos todo lo que hace que funcione nuestra red tenemos esquemas por ejemplo la SAN para ya para temas ya para entidades muy grandes entidades la complejidad de aplicaciones y sistemas es bastante grande pues hay incluso áreas de red específicas en este caso tenemos áreas específicas para temas de almacenamiento aquí por ejemplo tenemos balanceador de carga de software o hay appliance de balanceador de carga o sea hay hardware específicamente para balancear peticiones entre uno y otro o aquí también tenemos hardware de computadores personales digamos que podríamos tener software específico que corre en computador en un PC normal entonces deberíamos incluirlo acá en entidades pequeñas puede pasar eso y en software todo este ecosistema como se ve entonces es mucho más mucho más extenso tenemos ya los servidores web servidores aplicaciones motor bases de datos software de virtualización entonces en caso en que yo use máquinas virtuales pues ya tenemos software de virtualización tenemos nodos virtuales así como tenemos nodos físicos tenemos nodos virtuales la tendencia es que empecemos a usar cada vez más nodos virtuales para que incluso yo sea más flexible en ampliados minión y capacidad ya tenemos el tema de todo el mundo entonces tenemos el tema de contenedores docker el tema de plataformas de contenedores que gestiona la creación de estos docker tenemos todo el software de antivirus todo el software firewall todo el software de el wall los WAF web application firewall tenemos servidores DNS servidor VPN software balance de cargbar servidor DNTP para el tema del reloj tenemos motores BPM BIP o sea aquí esto no es un sistema de información sino que tenemos incluso software que me va a ayudar a construir sistemas de información entonces aquí la idea es que lo inventaremos acá motor STL lo mismo software para construir las aplicaciones lo va a construir a través de flujos STL tenemos digamos también el inventario de licencias de framework de programación si son licencias que hemos adquirido software de construcción de modelos analíticos una cosa es un modelo analítico construido para proporcionar lo puedo yo llamar yo lo puedo incluso interpretar como sistema de información pero todo el software que está por detrás o sea la herramienta que a mí me ayuda a construir eso es un software tecnológico de infraestructura no realmente un sistema de información entonces yo debería tener inventariado acá también eso tenemos el servidor de archivos repositorio de certificación llaves cuando manejamos por ejemplo el tema de SSL entonces tenemos repositorios certificados repositorios de llaves públicas y privadas software de monitoreo de servidores software de monitoreo de red servidor de correo herramientas de ofimática pues aquí también la idea es que también si tenemos ya licenciada de ofimática pues tengamos el inventario aquí de todo eso software de auditoría de habilidad de transacciones software de enmascaramiento de datos para requerimientos específicos de confidencialidad de información o a cumplir con la reglamentación de la confidencialidad y software de encriptación de datos y pueden haber muchos más repos esos son como los más comunes entonces vamos muy rápidamente un segundo vamos muy rápidamente ahora a mirar qué pasa con las relaciones aquí lo que buscamos con este catálogo pues es tener el inventario de elementos de infraestructura pero así como tenemos el inventario si deberíamos como controlar la relación que hay de estos elementos de infraestructura con nuestros sistemas de información entonces aquí hay un ejemplo de mi sistema de información digamos que tenemos el de contabilidad el que acabamos de diligenciar sistema de contabilidad por ahí dijimos que Windows tiene un sistema operativo que corría en Windows 2019 que tenía motor base de datos y SQL Server 2018 pues aquí va a estar en detalle esa información entonces mire el sistema de información es impactado por todos estos elementos de infraestructura esto es un ejemplo entonces el sistema de información de contabilidad va a ser ejecutado a través de un servidor de aplicaciones ese servidor de aplicaciones a su vez es ejecutado en un nodo virtual donde yo ahí está virtualizado su memoria su procesador y su disco su espacio en disco ese nodo virtual a su vez está ejecutado en un software de virtualización resulta que yo tengo un software de virtualización que me genera máquinas que me genera máquinas virtuales o incluso me las me las desinstala me las desabilita o me las desaprovisiona por así de una manera y ese software de virtualización corre en un nodo físico en esta vez y corre en un nodo físico entonces fíjense la idea también es identificar cuáles son los elementos de infraestructura que me impactan en el funcionamiento de mi sistema de información fíjense que si a mí se me cae el sistema físico pues se cae este sistema y todo lo que estoy soportando que pueden ser muchísimos si se me cae el sistema físico también sea afectado este sistema de información entonces aquí la idea es que en el catálogo en este catálogo de elementos de infraestructura tecnológica pues también gestionemos hasta donde sea razonable porque ya por el menos en temas de red pues no vamos a entrar a detallar las relaciones que tiene un router con todos los elementos de infraestructura pues no es razonable pero sí por lo menos a nivel de sistemas de información cuál es su entorno de ejecución cuál es el entorno de ejecución del sistema de información listo entonces aquí muy rápidamente vamos al catálogo vamos al catálogo de sistemas de elementos de infraestructura tecnológica voy a compartir la pantalla listo este este es más directo pero las relaciones son más tediosas entonces vamos para nuestro ejemplo práctico vamos a hacer un ID el ID se va a llamar IT IT01 infraestructura tecnológica 01 tipo de elemento entonces nosotros hemos brindado una lista para ustedes ya una lista aquí donde van a poder mirar el tipo de elemento que quieren en orden alfabético para que puedan encontrar rápidamente entonces el primer elemento que vamos a hacer de ejemplo rápidamente es miren el software de contabilidad el de arriba tiene una arquitectura eso es web eso es un software web y va a correr en un servidor de aplicación está corriendo en un servidor ver acá servidor de aplicaciones ¿cierto? tipo de elemento servidor de aplicaciones el nombre para efectos prácticos pongan el ID ahorita se me cuenta porque IT01 es el mismo ID que puse acá y el nombre comercial el nombre comercial del del servidor de aplicaciones entonces en este caso vamos a suponer que es un software de aplicaciones de Microsoft que es Internet Information Server ¿cierto? algunos de pronto que están los asistentes lo conocen creo que la versión la versión la especificación técnica pues en este caso no aplica este campo de especificación técnica está enfocado al tema de los más que todos los servidores lo que es memoria procesamiento y todo esto que es como aspectos relevantes que yo si debería considerar pero pues en este caso no aplica la versión de este servidor de aplicaciones podemos que las 6 que la habíamos puesto acá si tiene una ID si es un software y tiene una ID de licencia pues generalmente entonces podemos poner aquí la ID de licencia en el caso que nos den una ID de licencia aquí podemos poner para efectos prácticos pongamos cualquier cosa el tipo de servicio entonces recordemos que nosotros ya podemos nuestra estructura puede ser instalada pero puede ser propia instalada en nuestro data center o yo puedo adquirir software como servicio o puedo adquirir plataforma como servicio en este caso si fuera en la nube sería una plataforma como servicio si vamos a Colombia Compra Eficiente o Amazon Web Service o a Google Cloud o a Microsoft Azure aquí casi se reconsideran como plataforma como servicio en este caso vamos a hacer que está en sitio digamos que tenemos nuestro propio ecosistema para complejizar un poco el ejercicio y tenemos otros elementos con los que se relaciona directamente bueno este es el primero si sabemos que un servidor de aplicaciones se relaciona con un servidor con un nodo ya sea virtual o sea físico entonces vamos a dejarlo aquí pendiente lo vamos a evidenciar ya ahorita sistemas de información que impacta entonces aquí ponemos el mismo nombre que pusimos en el catálogo del sistema de información ¿se acuerdan cómo se llama? se llama SysCon ¿cierto? SysCon se llama nuestro sistema de contabilidad y aquí ponemos el ID de ese sistema entonces aquí creo que hemos puesto SysPraya01 ¿sí? lo que yo estoy diciendo acá es mire este servidor de aplicaciones ejecuta este sistema de información ¿sí? entonces eh listo ya inventaré el servidor de aplicaciones de esta licencia y es el que ejecuta este sistema es un momento de contabilidad bueno entonces voy con el segundo elemento el segundo elemento va a ser IT02 ¿dónde está corriendo este? ¿dónde está corriendo este servidor de aplicaciones? pues tiene que ser en un servidor en un nodo físico virtual para nuestro caso va a ser un nodo virtual ¿sí? va a ser una máquina una máquina virtual entonces aquí vamos a eh vamos a buscar nodo virtual ¿sí? nodo virtual mira aquí está nodo virtual ¿cómo se llama ese nodo virtual? entonces recuerden lo que yo le recomendé y el mismo idea acá empieza IT02 y ese digamos que es un nodo virtual de un eso es de un nodo que se llama pongámosle un DEL nos coge una referencia DEL hay uno que llamamos DEL Power Edge ¿cierto? una referencia de servidor DEL Power Edge virtual la especificación técnica fíjense que este ya es un nodo virtual y este sí tiene una especificación técnica que yo debería poner yo debería poner el sistema operativo que tienen ¿cierto? entonces podemos poner un Linux pongámosle un Red Hat 7 tiene dos cores de procesamiento a 2.3.0 gigahertz tiene este tiene vemos que tiene una solución 16 gigas de memoria RAM memoria RAM y ese tiene le asignaron 250 gigas de espacio en disco la versión de ese Power Edge bueno pongámosle cualquier cosa no me es la solución exacta este requiere una lista digamos que por el sistema operativo de pronto requiere una licencia cualquier cosa hay por el sistema operativo pues hay sistemas operativos que requieren licencia especial para que corran entornos virtuales pero bueno esto ya lo sabrá más en detalle el experto en infraestructura de cada de cada área de cada entidad el tipo de servicio este sigue siendo en sitio porque está instalado mi data center otros elementos con los que se relaciona directamente entonces este esta máquina virtual me ejecuta el servidor de aplicaciones que indique anteriormente entonces para que lo hagamos rápidamente yo le pongo copio este nombre de servidor de aplicaciones IT01 Internet Information Server y lo pego acá ¿sí? entonces este 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 nodo se relaciona directamente con el servidor de aplicaciones que que indique anteriormente y también este este nodo pues lo copio y lo pego aquí en la relación porque el servidor de aplicaciones también lo estoy diciendo mire este servidor de aplicaciones está relacionado directamente con este IT02 del Power Edge Virtual o sea esta relación directamente está ejecutando aquí lo que estoy diciendo implícitamente está ejecutando en este nodo virtual y este lo estoy diciendo mire este nodo virtual está ejecutando este servidor de aplicaciones y este también me afecta aquí pongo mire esto me afecta este sistema el mismo sistema me lo está afectando fíjense como si yo voy gestionando las relaciones aquí de mis elementos de infraestructura tecnológica y voy vellando mi inventario entonces en este caso en este caso digamos que tenemos un servidor digamos que esto se ejecuta en un virtualizador aquí 03 y este va a ser la categoría virtualizador software de virtualización entonces yo soy una entidad compleja y pues yo lo que hago es todo lo tengo ya la previsión de manera virtual entonces tengo de hecho hay unas plataformas ya donde aparecen muy rápidamente en los virtuales entonces yo tengo un bingware et03 pongo el nombre et03 bingware no sé que la referencia así no me acuerdo bueno pongo malo cualquier cosa gx o dl4000 el virtualizador pues no le esto es un software entonces no necesito ponerle esto no tiene especificación técnica digamos que la referencia es dl4000 tiene una licencia de software entonces le ponemos una referencia de licencia de software es instalado en sitio también cierto y que me relaciona a este virtualizador pues este virtualizador es en este virtualizador es donde se ejecuta donde se va proporciona un entorno de ejecución donde donde ejecuta esta 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 máquina virtual esta que puse acá entonces se relaciona directamente con con esta y aquí vamos a dar un ejemplo rápido mire y no solo con esa mire este virtualizador ya en este virtualizador se están ejecutando cinco máquinas virtuales más entonces para el ejemplo vamos a suponer que ya tenemos ya tenemos en nuestro inventario el it020 también es un del powerage virtual si tenemos un tenemos otra máquina virtual acá tenemos la 21 tenemos la 21 aquí lo que le estoy diciendo esto es mire este virtualizador tiene relación directa con todas estas máquinas virtuales o sea está está soportando o está ejecutando todas estas máquinas virtuales entonces pongamosle 3 entonces mire él tiene relación con cuatro máquinas virtuales lo que está diciendo este virtualizador se relaciona directamente con cuatro máquinas virtuales y y resulta que los sistemas que impacta pues son syscore pero vamos a suponer que en esas otras máquinas virtuales tengo el sistema tengo intranet digamos que tengo la intranet que el sistema que lo debería tener en inventar el sistema de información tengo el sistema del portal hacia el ciudadano pongámosle portal ciudadano y tengo el sistema de capacitación discapacitación discapacitación aquí pongo los códigos si cero uno si cero dos y si cero tres y bueno y si cero cuatro entonces aquí aquí lo que aquí lo que yo estoy diciendo es mire este elemento este elemento que es el virtualizador impacta todos estos sistemas impacta todos estos sistemas si si algo le llega a pasar digamos que si si tengo inconvenientes con el servidor con este virtualizador tengo impacto en todos estos sistemas de información entonces la idea también es que nosotros en los archivos que han descargado hay ejemplos hay varios ejemplos de varios elementos que se inventarían tanto en el catálogo de sistemas de información como en el catálogo de elementos de infraestructura tecnológica y esta es la forma de relacionar esos dos mundos esta es la forma de relacionar el mundo de los sistemas de información con el mundo de los elementos tecnológicos entonces bueno este es un ejemplo de cómo gestionamos nuestro catálogo de elementos de infraestructura y cómo lo relacionamos con los sistemas de información voy a compartir pantalla nuevamente la presentación para finalizar el taller entonces invitarlos bueno otra vez nuevamente les recuerdo por favor la invitación a que vienen la asistencia a los que de pronto llegaron hace poco en el link de asistencia que les van a compartir ahí en el chat aquí lo importante el propósito de este taller es que tengamos para todas las entidades sobre todo las que no tenemos muy poca madurez en este tema de tener inventario nuestros sistemas y nuestro elemento de infraestructura tener victorias tempranas digamos que yo ya teniendo la información teniendo digamos la persona que que gestiona como tal el soporte o el desarrollo de estos sistemas o el proveedor puedo llenar rápidamente puedo diligenciar rápidamente estos dos productos tipos si el catálogo de sistemas y el catálogo de elementos de infraestructura entonces la invitación la invitación es empecemos a llenarlo rápidamente solo podemos terminar muy rápidamente repasen este repasen este video si tienen dudas recuerden que las Excel también tienen ayudas miren la miren la la hoja de ayuda miren los ejemplos que le estamos compartiendo y recuerden también si van diligenciando ya van entregando pueden entregarnos esto directamente a este correo arquitectura arroba transformacion digital punto com para que nosotros rápidamente les podamos dar la alimentación o incluso pues decirles está perfecto su inventario de catálogo de sistemas entonces la invitación es tengamos victorias tempranas podemos tener victorias tempranas con estos dos con estos dos instrumentos que nos da la arquitectura empresarial si entonces listo ya finalizando martín no sé si hay alguna pregunta si hay preguntas pendientes una pregunta recurrente hola y vamos a hacer unas preguntas rápidamente para que nos ayudes nos preguntan si elementos como la ups plantas de emergencia aire acondicionados cámaras cerraduras digitales todo que está en el data center se debe incluir ahí sistemas como el bus de integración estaría dentro de los elementos de infraestructura si el inventario que tienen las entidades de activos de información se pueden relacionar en estos catálogos si si este catálogo como tal se puede tomar información de otras fuentes como la cmd o o de sistemas de mesa de ayuda entonces para que nos saques de esas inquietudes listo voy a empezar con esa última que me pareció importante no la dije pero súper importante estos instrumentos es para ayudarles en su trabajo si es ayudarles a gestionar su arquitectura pero claro pues hay muchas entidades que ya tienen sistemas de información barca la redonda tiene sistemas que les administra toda la información de esos sistemas e incluso tienen cmdb que les administra toda la infraestructura tecnológica pues las entidades que ya tienen ese esos sistemas que ya les ayudan a tener eso pues no tienen que eligencia en el catálogo la idea es que de pronto lo complementen con los datos que hacen falta de pronto en su cmd hay datos que no digamos que no maneja y que si maneja el catálogo pues si tiene la manera de incluirlos incluyanlos pero pues no pueden o sea la idea es que si ya la idea es dar pasos adelante y no pasos atrás si yo tengo una cmdb o tengo un sistema de inventar tengo una ficha de aplicaciones dentro de un sistema y eso no no necesitamos diligencia del catálogo lo que la invitación es venga para asegurarnos nosotros de que ustedes tienen eso pues simplemente armen un reporte o exporten un reporte de la cmdb o ese sistema y nos lo hacen llegar mire mi sistema tiene está gestionando esos datos están gestionando esos datos de aplicaciones esos datos de infraestructura y nosotros dijimos si se adecua se adecua incluso se adecua o se adapta se adecua a lo que nosotros digamos estamos estamos socializando el tema de catálogo de sistemas o catálogo de infraestructura con respecto al tema de aires acondicionados UPS no necesariamente digamos que nuestros esfuerzos deberían estar más enfocados al tema de todo lo que esté directamente relacionado con la ejecución o con el funcionamiento del software yo sé que las UPS y los adecondicionados están también están relacionados y algunas cmdb seguramente lo tienen relacionado pero no quiero que inicialmente los que van a eligenciar este catálogo enfoquen inicialmente en todo lo que impacta sus sistemas de información todo lo que es servicios de aplicaciones todo lo que es la red todo lo que es el software de virtualización la idea es que eso lo inventaré en ese catálogo para la pregunta del bus de servicios sí digamos que todo hay un hay un ítem que se llama frameworks de programas bueno se llama frameworks de desarrollo yo generalmente necesito licenciar necesito adquirir frameworks de desarrollo para construir sistemas de información o construir sistemas que apoyan los sistemas de información el bus de servicios generalmente pues tiene un framework de desarrollo y después tiene un ambiente de ejecución inventaremos las dos cosas primero la licencia o el software que yo uso para construir servicios o flujos de integración y también si yo tengo servicios si ese bus ya explica servicios están en ejecución yo debo relacionar esos servicios y debo relacionar en qué ambiente de ejecución están incutando esos servicios entonces tengo que relacionar el servidor de aplicaciones o el servidor donde están incutando como tal donde están incutándose esos servicios entonces para el bus de servicios sí todo lo que es software para bus de servicios software para motor BPM software para flujos CTL eso es software que no son sistemas de información debería relacionarlos en este catálogo de elementos de infraestructura listo creo que bueno quiero entonces sonar dos centros finalmente para que les dé tranquilidad y respondas a esta inquietud la diferencia entre el catálogo de servicios tecnológicos y el catálogo que estamos proponiendo de elementos de infraestructura y su uso ya muy conciso para cerrar el taller el catálogo de servicios tecnológicos ya tiene digamos que esto lo que tengo es un inventario de infraestructura y cómo esa infraestructura me provee me puede cómo se relaciona para proveerme un servicio el catálogo de servicios digamos que lo vamos a manejar más digamos en las partes del incluso cuando construíamos el PET y los servicios tecnológicos los servicios tecnológicos que yo le proporciono a las diferentes áreas no es un catálogo de servicios tecnológicos porque en el catálogo de servicios tecnológicos pues yo ya proveo incluso ANS ANS de los servicios de los servicios que yo voy a proveer cuando yo pruebo servicios puedo proveer servicios a nivel de sistemas de información a nivel de servicios de la red a nivel de servicios de infraestructura pero ya digamos que administrar ese catálogo ya requiere otro tipo de información ¿sí? este está enfocado a elementos de infraestructura ¿sí? no catálogo de servicios de TIC como tal sí deberíamos tener obviamente las entidades de tener un catálogo de servicios de TI y en este tema vamos a profundizar un poco más incluso en la construcción del PETI porque en la construcción del PETI cuando estemos construyendo el PETI pues sí debemos tener claro cuáles son los servicios tecnológicos y cuáles son los ANS de los servicios tecnológicos que nosotros proporcionamos pues a las áreas internas y a las áreas misionales sí entonces esa sería la última respuesta bueno entonces listo gracias Martín por las preguntas gracias por la por la asistencia la invitación la misma por favor tengamos victorias tempranas con el diligenciamiento de estos dos de estos dos catálogos y bueno nos encontramos hasta una próxima y muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en estos eventos de transformación digital que tengan buena tarde invitamos igualmente a las entidades a registrar la asistencia al taller a dar su opinión de qué les pareció en la encuesta que se compartió en el taller y pues agradecerles por su asistencia nuevamente nos vemos en otros talleres y hasta luego a todos gracias 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 gracias